¿Qué es el diseño de espacios? Nos pareció una muy buena oportunidad para generar este espacio de trabajo colaborativo entre todos los alumnos, también abierto a la comunidad para conocer toda la oferta académica que tiene el ISAWI, no solamente de la carrera de diseño de espacios y la verdad es que resultó una jornada que cumplió altamente nuestras expectativas, la superó, creo que sirvió para conocernos entre todos, darnos a conocer a la comunidad. Y también una jornada de conocimiento con respecto a todos nuestros contenidos teóricos. ¿Cuántos alumnos participaron? Participó el total de la clase que son alrededor de 30 alumnos, así que, y vinieron también las familias, vinieron los hijos, así que fue, la verdad, fue muy linda experiencia. Hicieron en el patio del colegio, ¿no? Sí, 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 sí. En un relevamiento previo que hicimos en el marco de nuestras materias, fuimos detectando los espacios que podían ser utilizados en pos de hacer un trabajo nuestro propio, pero también para devolverle un poco a la institución y todo lo que ellos nos brindan a nivel de espacio, a nivel de cuerpo directivo, que siempre nos ayuda muchísimo en nuestra tarea diaria. Sí, hermoso, hermoso. Nos encantó la idea desde el principio. Surgió primero como un encuentro de poder juntarnos como alumnos a comer, a conocernos, y se incorporó lo del mural y nos encantó. Y aprendimos mucho, porque lo pudimos poner en práctica muchas cosas que los profes nos están enseñando. El uso de materiales, no conocíamos muchas cosas y hoy nos enfrentamos y la verdad que fue re lindo. Bueno, realmente muy contentos de cómo se han apropiado del espacio, tanto los profesores como los estudiantes, ¿no? Y también que nos renuevan la institución, considerando que este es el primer año que ellos están en la institución. Así que, bueno, esperamos tener, van a tener muchos proyectos más a lo largo de estos tres años que dura la carrera. Y otras carreras que se brindan, ¿no? Exactamente. Nosotros tenemos cinco carreras. En el turno vespertino son las carreras relacionadas con el turismo, que es guía de turismo, técnico en turismo y guía de trekking, o de montaña. Y por la mañana tenemos la de diseño de espacios, que es lo que están trabajando hoy en el workshop, y la de desarrollo de software. Invitamos a los vecinos, ¿no? A investigar, a informarse sobre estas carreras y por qué no inscribirse. Sí, desde luego. Son carreras aquí en Carlos Paz, son carreras cortas, de rápida salida laboral. Tres años de duración. Y aparte, nosotros ya el año pasado comenzamos a ofrecer también cursos de capacitación. De dos o tres meses, que ahora en agosto pensamos nuevamente lanzarlos. Que el año pasado fue de inglés, de portugués, de sistema de reservas. Bueno, y estamos viendo otras propuestas que nos acercaron los docentes, para ofrecer también y seguir con esta apertura a la comunidad, ¿no? No solo que nos conozcan, sino también nosotros poderles brindar capacitación. Recordemos dónde está ubicado y en qué horario se pueden venir a informarse aquellos interesados. Nosotros estamos en Olsacher, en 99, detrás de la YPF, donde era el ex nacional, como todos nos identifican. Y estamos de 8 y 30 a 13 y 30, de lunes a jueves. Y de lunes a viernes, a la tarde, de 17 y 30 a 23 y 30.